Las comunidades indígenas son un espacio donde la mujer busca reivindicarse. Ambulante Más Allá presenta Nostalgia. Es responsabilidad de todos proteger la diversidad de nuestro campo. Ciclos cita con el documental presenta Sunu. Es lamentable que la infancia se vea lacerada por el fanatismo y la guerrilla. Nuestro Cine Perú presenta Paloma de Papel. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx Una Voz con Todos, Canal 14.